Vale, continuemos. Vamos otra vez a por estos de aquí. A ver si... Claro, el problema es que ahora pierdo más pasta. O sea que no iba sobrado de pasta, pero quería aprovechar un poco la mano de ahora. Guau, que ya llegaron... Qué clase de locura es esta. Creo que voy a saquear esta, al día de ahí, para sacar pasta. Es la mejor opción que se me ocurre ahora mismo. Vale. Vale. No, porque esto no debe ser. No, 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 no. Esto como de nada. Es lento. De adelante. Vale. No puedo dejar nada. La pasta sigue bajando. Y esto, vale. Me ha quedado negro, que esto me lo colocó el simpático contrabandista. Pero bueno, esto lo voy a cerrar. Y tan calificado, vale. Vale. Y me lo querían tirar, me lo querían tirar. Si no llego a ponerle influencia, me lo tiran. Retírate. Captura. Esto va pintando mejor. Reclutamiento también. Me dieron todos de reclutamiento. Eso ahora mismo no voy a hacer, que no me sirve para nada. Aquí va a caer agua y... ...y la fábrica de pilas de combustible. Vamos a ver el otro. Vamos a ver el otro. Uff. Ya están ahí. Vale. Tenemos investigación. Una especie. Vale. Sí. 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 Vamos a empezar por agua. Sí. Una vez. Bien. Y ahora pasamos dos. Dos. Ah, pero son tres. Tenía truco. No, estoy aquí. Estás sacando más truco. Ay Dios, no quiero perder más eso, vale, tienes mucho, muy bien, pues te voy a dar especia que me acabarás devolviendo y me das pasta, de hecho como quieres mucha especie, si te doy toda la especie, me sacas bastante de la tuya de aro, vale, perfecto, pues... no sé, voy a pillarme ahora dos de infantería para irme por estos, a estos los voy a saquear y va a ser, si voy a llegar, recurrente de saqueo, pero puedo darlas? si, me da un prescret, bueno, bueno, y con lo que tengo, lo que veo es que esto está carísimo, ah, lo que se puede hacer es limpiar aquí ya, vale, construye tres edificios de economía o saqueo dos aldeas, vale, voy a saquear aldeas, el problema es que no me da hegemonía y voy por detrás de hegemonía con los atraídos, igual me ganan por hegemonía de hecho, y esto es un edificio de economía, y tengo dos loot más, igual me da para hacer la parte de economía, no lo descarto, tendría que pegarles a esos también, te falta poco y no tienes ya, me doy cuenta, a ver si esto me da un poco de cariño, porque estoy bastante jodidillo, estimación, dos y pico, vale, tengo la eólica, la excreto tengo bastante, ah, la de pilas de combustible que no, vale, a ver, eh, un momento, fábrica de cosechadores, pero eso es una base, esto de planta procesadora, si lo de especias, esto me interesaba, tendría que hacer la de mantenimiento en algún lugar, que tal y como está esto, va a ser esta, o esta, la de mantenimiento en esta, y luego el cielo, venga, voy a hacer así, el cielo está aquí, han quitado el edificio que ha reducido el mantenimiento, o lo han movido, pues, lo han quitado el de mantenimiento, vale, voy a hacer aquí, la de propaganda, y aquí, para generar más oro, también uno de propaganda, y aquí abajo, y aquí abajo, en principio, para el nuevo volante, más 20% de cada recurso, solamente solari, y voy mal de solari, pues, ahí, sí, así, costeón completada, esto no está bajando, en ello, voy a poner el de america aquí, y, nos vamos fatal, de esto, esto sigue ahí Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, tormenta de hombre, bueno, vale, no me resuelve mucho, pero ok, todo es para él, consejo, como no, Si, lo raro sería otra cosa. Cuenta con la comuna de estos. Vale, se os cuenta como zona roca. Vamos. Todos por ahí sin problema. Y aparte... Vale. Y aquí abajo... Combustible eólica. Y como no hay el de mantenimiento... Pues tendré que poner la de Plaskatch. Para completar la misión esta. Y eso me da un poco de sonor y que me vendrá bien. Y la hegemonía. Y aunque no... De hecho la otra... Eh... Si consigo... ... 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 Hay alguien con una especie. Valoras mucho esto. Esto es una especie. No me rindas nada. Vale, ¿y tú? ¿A ti qué te voy a dar? Vale. Y aún así como esto no iba a llegar. Nada, no hay nada acá afuera. Tiene especie y es ok. No hay nada acá. Sí, vamos. Muy bien, ahí estamos. Quiero una burrada toda suena de eso. ¿Por qué? Vale, debería bajar el precio con eso. Ya dije que no voy a cambiar nada. Vale. Son manos bastante tocho. Son manos bastante tocho. Vale, punto de interés. Y aquí puede una S que no me interesa demasiado. Cuidado. Ah, y esta zona... No debería apagaros un poco de la RAI. La verdad. No debería. Y esto ya no sube más. No tengo ni idea de cómo hacer para que suba. Vale. 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 Una vez sacados esos yo creo que tendré que ponerme con los de recursos porque voy bastante mal con ellos. Vale. Vale. Y... Ahora mismo tengo un tipo de cambio bastante bueno. Y después va a ser bastante malo. Vale. Con este... Me paso. Me paso. Me quedo corto. Pues ahí. Nuevo consejo. Muy bien. Se vuelve tantos días, ok, vamos a parar aquí, y luego vamos a intentar pillar esta zona, 136, voy a tardar un signo en llevar ahí, si no la otra opción que tengo, la otra opción que tengo es ir a atacar a estos. Voy aquí, y luego voy aquí, es lo que se me ocurre, vale, quería poner nivel 2 de economía, porque me quiero pillar aquí el militar, pues voy a progresar esto. Vale, 7 se ha liado, pero... Vale, si te quito esto... No, se queda un montón porque necesito eso. No, es que tú puedes seguir acumulando. Bueno, vale, sigo así. No, pero que sí querría tener uno más de estos, pero no tengo dinero. Y eso que estoy ganando. Y eso que estoy ganando. Uh, esto está muy bien. Estos dos están bastante bien, pero esto en concreto, para intentar ese tipo de victoria, está muy, muy, muy bien. Vale. Y no tengo forma de subir a esto. Ah, espera, esto tenía... aquí. Con eso podría subir, pero tengo que llegar a 10.000 de jamonía. Pfff, casi nada. No tengo que ir a tener una misma vez. Uff, van a tener en todas. Vale. ¿Ya es bueno? Vemos aquí. Saqueamos eso. Podemos directamente aquí. Es que lleguemos aquí... No, no sé si me ataca, eso es puede ser un golpe. Ah... Vale, esto me beneficia brutalmente, al preparando emperial, el resto ya me da igual, pero al preparando emperial me va a pagar el mío. Y este toquecillo de hegemonia también me venía de puta mal, vale. Pero claro, necesitaba también más especia. Entonces, hacía atacar que no muera de nada, y a estos depende completamente de si tiene que ir. Vale, pues vamos a atacar a estos. Anda. Interesantes. Vale, tengo que ver si les andamos. Vale, ahora que salieron, tú a este, y tú a este. Tú a este. Gracias. Vamos a ver. Estamos escuchando, Majestad. Estamos listos. Están duros eh. Para ser deligen, son durotes. Claro, esto está casi y obviamente basta, no me voy a ganar. Ah, mira, te hacen la predicción de lo que desbloqueas y haces cada cosa. Está guay. ¿Tú qué formas? Vale, eso está. Venga. Vemos que los han bajado. Y está llevando mucho, mucho tiempo. Estabilizado, estabilizado en cara. Tengo más que los Fremen y que los Atraiders, pero menos que los contrabandistas. ¡Vamos! A mí me habéis beneficiado, la verdad. Porque no iba a reclutar ahora mismo. Y todo lo demás me ha ido de perlas. ¿Cómo han permitido tal cosa? Si aquí bote cero, me mataron las casas menores. Pues gracias. Vale, puedo. Ah, liberar de ahí. Vale, vale, vale. Qué difícil. Vale, sí, voy a liberarla. Porque siento de no pillar este de aquí arriba. Que al futuro pasamos bien mucho. Vale. Más conocimiento por nivel de infiltración. Pues te vas a venir aquí. Que la producción de costes me incluye esto. Oh, no. Oh, ya. Wismiss. Almirétera. Wismiss. Wismiss. muss. Creo que obviamente se hagan la esta. Te da un gel, pero es necesario. Los que se puede venir aquí. Muy bien. Y esta tormenta, casualmente, se veía lejos Nos escuchamos, Majestad, coordinando el ataque Reporting por duty Sí, Majestad, en la ofensiva Sí, Majestad, en las siguientes Más aún Vaga Especia Que te da hegemonía Os he elegido para tal Vale, voy a esperar por si de milagros hay elegido Estos son... veintidós Sí, casi de milagros hay elegido derecho Y a ver si como se ve remontando un poco Vale, creo que me voy a hacer aquí Un edificio de luz de gobierno Vale, esto ya casi está Con los 20 que me dan Ya puedo pillar este de aquí arriba Que por algún motivo Ah, por el número de aldeas Vale No hay problema Y... Ah, si se liberan desde que lleguen asos Dime que sí, dime que sí, dime que sí Dime que sí No hay problema 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 Vale, sin más Me parece todo correcto como está Me gustaría tener Uno más de estos Eh... Tiene el mismo ataque El de melee que el de distancia Tiene el mismo ataque Con la misma vida Y menos armadura Makes no sense, eh No tiene ningún sentido Espera Me da para hacer... No, por poquito Vale Gracias por ver No hay problema No hay problema No hay problema Que le entUP Que no hay problema No hay problema ¿Para que el Blue No hay problema vamos a ver vamos a ver vamos a ver ok y atacamos oye no me asustes eh estoy perfectamente mientras no parezca un gusano todo va bien y ya puedo aprovechar el descuento para hacer esto con lo que desbloqueo va a salir alguno valora la inteligencia no y el que tiene menos es así mira te doy toda mi inteligencia que me ha tirado un pie y como no te importa dame pasta que te parece y ahora vean 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 están carísimos joder están muy caras ahhh 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 si me entiendo yo es mas a ver podría dedicarme a a la especulación pero igual si vendo aprovechará nosotras que os compra casi que no 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 me dan pasta si voto contrabandistas pero si me voto a mi igual igual me reduzco la pasta que gasto no se no se no me comenzais no 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 vamos a coger este y luego este Si puedo un nivel 3 de militar a manera armadura perder un ataque. No voy a quedar con esa copa. Y luego de militar, justo me compensan más los otros 3 edificios para los cuales tendría que pillar alguno de estos. Este por ejemplo. Aunque aquí están los dos especiales de ellos. El ideal sería este entonces. Ah bueno, una cosa que no he hecho. Esto es para la base. El otro solo lo puedo hacer en pueblos extranjeros. O sea, aquí por ejemplo. Puedo pagar 200 y entonces me llevo un cachito de esto ridículo. Pfff. Vale. Siguen tirando acciones, siguen comprando acciones y yo sigo... Pobre. Vale. He pagado eso. Pues... Entonces la choa no está enfadada conmigo. Quiero acumular. Pero no ganó casi nada de pasta. Vale. No todo. Y ya. Veo que fuera de hecho el grupo debe de este. Ok. No ganó casi nada. No ganó. No ganó casi nada. Estoy muy bien Sí, majestad, es un honor, majestad Estamos listos, nos obedecemos ¿Qué tal vez tal de dudas? Eh, ¿la producción pasó ya? No, no pasó Con 200 se debería llegar Y deberían tener más influencia los atreos que los otros Eh, déjanos ahí Eh, tenemos especia Esto ha bajado brutalmente ¿Quién quiere especia? Los fremen Y estos Vale, no sé por qué nos puedo dar más Ah, no, pero estos pedir, no dar Ahí estamos, dar y pedir Vale, eso Ahí estamos Arreglado Y eso está ahí ¿Por qué tengo tan poca pasta? Venga, ya no Venga, ya no Venga, ya no Sobre todo porque ahora que esto está gratis, eh, ¿no? Puedo pegar un buen catch Pidame así Pidame así Pidame así Pidame así, mira como está Pidame así Pidame así Pidame así Pidame así Pidame así Pidame así Vale. No tengo el edificio en esto. Y luego de estos... Ah, el ayuntamiento estaba genial. El ayuntamiento estaba genial. Quirins. Te podría dar esto y pedir un poquito... Pero voy a seguir sin llegar a lo que no va a ser. Vamos a ir al negocio. Vamos a ir al negocio. Vale. Esto lo tengo parado. ¿Puedo hacer el silo ya? No. Es justo lo que estoy investigando ahora, ¿no? No. Ni siquiera. Es el siguiente. Ay, qué lento va todo. Vale, pues... pues, pues, pues... esto. Lo tengo que hacer. 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 Ayuntamiento ahora. Aprende las bonificaciones del distrito una vez más. O sea que me agilizaría un montón la investigación de esto, ¿no? Lo tengo que hacer. Pero eso va a ser siempre en una de estas. Sí, realmente me viene bien. Pero... Pasta de autoridad y hegemonía o hegemonía y por dos a la bonificación del distrito. Ya está. 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 La cabeza. Vale. Esta. Vale. Ahora deberíamos... O sea, ir para allá porque la cerrará de esos. Y ahora que tengo eso, voy a colocar aquí esto. Vale, gano pasta. Cosa que el intercambio ahora es peor de lo que va a ser más adelante. Entonces realmente me rendía a acumular más. Lo que dice un globo en la zona y aumenta en uno por nivel. Vale, pues esto te va a salir la cofre. O Arrakis. Arrakis me da autoridad. Venga. Igual podría intentar asesinar a los Atreides. A ver que hay un nivel de cada. Pero es una cosa que sí puedo dar. Venga. Entonces voy a mover a este a los Atreides. Ver tantísima influencia también. a tu las penas se me dio a tu las penas se me dio a tu la acuatoria a tu la acuatoria a tu la acuatoria Voy a exposer la región, y tampoco estaba en 100 aún, pero bueno, y estos que me dan conocimiento, el problema es que tengo que meter a tu fulano ahí, y si quiero asesinar no puedo permitir ese retraso. No va bien el tema de la Choam, ¿no? No va nada bien el tema de la Choam. Cuanta fuerza salvadora. Estamos escuchando, majestad. Es un honor, majestad. Coordinando el ataque. No me gusta esto. Y esto está a un precio maravilloso, pero... Los que tienen pasta... No me pueden mandar ni para toda la vida. Y si les doy plascreto a lo loco, ojalá les puedo sacar un poco más. Pues mira, casi te voy a dejar solo con el plascreto. Aquí en Francia ya tengo bastante poca y no estoy ganando nada. Y así le saco más por 8. Y compramos un poco más. Diviéndonos la Choam, 6,8. Es que además no estoy alcanzado. Es una locura. Tendría que comprar bastantes veces más. Aquí estoy perdiendo pasta en vez de ganar. No me acuerdo que te deje muy bien como solar. A ver si como eso. Pero monto un poco. Ah bueno, y esto ya lo puedo hacer. Esto ya lo puedo hacer. Pues hala. Puedo y tengo que... El problema es que voy fatal de reservas. Y... La venta buena es después, no ahora. Vale. Vale, con esto me da todavía más oro. Y todo eso. Igual debería hacerlo ya en todos directamente. Está ahí, está ahí. Aquí no lo tengo. Pin normal porque este lo que me da son tonterías varias. Te voy a hacer el de conocimiento. Y aquí ya lo hice. Lo cual me hace perder la autoridad. Pero como me aumenta lo que da la rafinería. Pues mira. Tien me da. ¿Y por qué no me deja? No se puede. Ah, pero el Tosquet. Es que me han llorado. 10.000 los atraídos, claro. Cómo no. Llegan dando... El apoyo del lanzamiento. Ah... ¿Me ronjean más acá? No, me ronjean más. No, me ronjean más. Estoy copintando esto. Ahí estamos. No, me ronjean más. No, me ronjean más. No, me ronjean más. No, no. Tengo un toque. No, no. Al aprecio. Sí, sí. No, no. No. Y esta, por dios, no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero. Vale, y ya no tengo el descuento, así que me quedan bien los nubes. Usamente aquí, retiramos, esto me daría ahora, pero bueno, estamos ahora mismo, carísimo. Igual debería, por si nos hace falta, preparar uno de estos, que el asesinato está muy bien, pero sobre todo, necesito que no se lo mueran las unidades que tengo, porque tampoco son muchas. Está siendo compleja la patadilla. Ya lo creo que sea. Las opciones de propaganda al final. Al final frenan mucho lo que es el despliegue. Y si dejo solo dos, sería una ahí. O sea, desmonto esa. Ah, tengo esta también, vale. Desmonto también esta. Lo que pasa es que me quita la pasta. Pero, a la larga, voy a tener más zonas. Creo que me queda así que en paz. Entonces, voy a amigurar un poco por ahí. Centrarnos solo en la pasta, en estos sitios. Voy a arreglar un poco por aquí y a ver, vamos a ver. Lo que pasa es que, hay una administración imperial, aquí. Y administración imperial, está... Donde esta administración imperial? con cuatro más edificios del mismo tipo ah, vale, pillo pillo como es pues si, voy a tirar por ahí después de esto me pillo estos dos y aquí realmente debería poder seguir espera, cancel estáis pagando, entonces déjalo estoy pensando que voy a seguir aquí está y necesito otro de estos para explorar que se me olvidó que no estoy explorando nada así que ya no pues ya no estoy pensando en todo no, vale Es lo que toca. Vale, eso va por ahí bien. Y luego vuelvo a la base imperial. Esto me da oro. Y tengo alguno más cubo que os voy a usar. Eso de abajo, pero tampoco. Que hay aquí. Investiga todo salen suavos. Eso sale solo. Encuentra y resuelve. Ornitóptero. Me da un experimental. Que se molaba. Creo que no tenía consumo o algún rollo así era. Pero nada. Me imagino que tiraré por este. Que la pasta me hace mucha falta. Ah, está en roca. Ahora cuando hay. Yo soy muy cerca. Pero no estás. Oye. Yo personalmente hubiese puesto amarillo. En vez de rojo. Que yo creo que sería menos. Sí, majestad. Oooo. Sí. 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 No hay nada más. Sí. 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 Vale. De la tarifa a esta prenda pronto pero vamos bien. Unidad sin combate, bien. Y aquí hay que votar. Vale. Pues quiero votar que a treides no pueda sacar pasta. Punto interés investigado, pasta que me viene muy bien, y menos da una piedra, aunque igual, bueno, me da tiempo. Me joda haber perdido esa unidad, me joda mucho. En fin. Ah, ya puedo hacer los hilos de especie, ya puedo hacer los hilos. Y eso es un puntazo. Eso es un puntazo. Y ya puedo también meter más gente en estas rutinas. Vale, con esto, aún retirando eso. Aún retirando eso. Ah, pues estoy por debajo. Ya, ya me di cuenta. La tormenta está ahí. Muy bien. Eso va sobre ruedas. Tenemos una votación en curso. No te voy a aceptar eso. Vamos. No se va, no se va. Vale. Vale. Vale, el dinero sería o coger esto, o coger esto. Pero esto nos está bastante más caro. No se que yo por esto. A mayores me da dinero. Hola. Hola. Qué guapa. Qué guapa. Qué guapa está. Está muy guapa. Sí, está guapa. Sí, está guapa. Sí, está guapa. ¿Qué guapa está guapa? Sí. ¿Qué guapa está guapa? Sí. Vale, lo voy a dejar acá. Vale, lo voy a dejar acá.